El objetivo de esta sociedad secreta de los Brill era garantizar y confirmar la supremacía de la raza aria, pero mucho antes de que Hitler llegara al poder. Esta sociedad ya había estado trabajando en el esoterismo y estaba haciendo experimentos con entidades demoníacas. Haciendo cualquier cosa para garantizar la supremacía. Los ocultistas Brill estaban trabajando en un proyecto y haciendo de todo tipo de sacrificios. Desde rituales satánicos hasta invocación de los demonios y hasta siniestros sacrificios humanos. Estos tuvieron su auge y su supremacía a mediados de la primera guerra mundial en Baviera. Había muchos niños muertos, perdón, muchos niños huérfanos y de ahí escogieron a estos niños para hacerlos sus experimentos. Se dice que los niños tienen un poder más grande que los de un hombre normal. La creencia dice que el Brill proveniente de un niño es más concentrado y poderoso que de cualquier otra fuente. Los niños eran vistos como portales entre el mundo astral y el mundo material, en una forma que los adultos no podían serlo. Por lo tanto serían ideales como víctimas de sacrificio humano. La energía Brill era eminentemente poderosa y ofrecía a sus seguidores varias capacidades. La capacidad de curar o de matar a la gente, levantar objetos y finalmente la elevación a otra dimensión superior. Dicha energía Brill era alcanzada a través de la meditación, orgías sexuales y hasta por el sacrificio de infantes. Este concepto Brill fue apuñado en un libro de 1871. Era un libro llamado La Raza del Futuro, escrito por Edward Bulwer-Lytton. En este libro, Lytton describe una raza descrita Brilla, que tenía el poder completo de la fuerza Brill. Cabe mencionar que un ocultista era un rosacruz, también era miembro de la orden hermética, de la aurora boreal, de la aurora hermética, de la aurora dorada. Así como podemos ver, ese libro no era una simple novela de ficción. Edward Bulwer-Lytton tenía mucho conocimiento del ocultismo. También indica en su libro que estos héroes los Brilla, con el dominio de la fuerza Abril, tenían el poder para hacer casi todo lo imposible, desde curar enfermedades hasta destruir a toda la raza humana. El protagonista de la historia, que un niño poseedor de la fuerza Brill podía destruir toda una sociedad entera. El libro fue el precursor de una de las ideas que dieron la idea de la solución final de los nazis. Estas afirmaciones parecen ser teorías de la conspiración. De hecho, la sociedad Brill se dedicaba conscientemente al servicio del mal y los demonios. El impacto que tuvo en los fundadores del partido nazis, se extendería a las personas que liderarían el régimen más cruel del siglo XX. La influencia de la sociedad Brill en la historia moderna fue de proporciones gigantescas. Algunos de los miembros poderosos de la sociedad Brill eran Hermann Göring, un miembro proveniente del partido nazi. También era el comandante de la Fuerza Aérea Luz Base. Martin Bormann, un destacado funcionario, fue el jefe de la cancillería del partido nazi. Era la cabeza del partido. Tuvo mucho poder dentro del tercer Reich, usando su posición como el secretario privado de Hitler. Rudolf Hess fue un militar y político alemán, una figura clave en la Alemania nazi y socialista. Y por último, Hitler, el presidente de Alemania. Se dice que también era miembro de la sociedad Brill. En el libro El Hitler desconocido, su vida privada, en Berlín, Hausenberg había fundado la Logia Luminosa o la Sociedad Brill. El objetivo de la Logia era explorar los orígenes de la raza aria y realizar ejercicios de concentración para despertar las fuerzas del Brill. Hausenberg fue un estudiante mago ruso y metafísico Joel Burder. Tanto Burder como Hansopold sostuvieron que tenían contacto con logias secretas tibetanas que poseían el secreto del superman, el superhombre. La Logia incluía a Hitler, Alfred Rosenberg, Himmler, Gorin y el médico personal posterior de Hitler, el Dr. Morell. También se sabe que Alex T. Crowley y Gordiev buscaron el contacto con Hitler. Los poderes inusuales de la sugerencia de Hitler se hacen más convencibles si se tienen en cuenta que se tuvo acceso a las técnicas psicológicas secretas de Gordiev. A su vez se basaban en la enseñanza de los sufíes y los lamas tibetanos y la familia realizaban con la enseñanza del Zen de la Sociedad Japonesa del Dragón Verde. Aquí vamos a hacer un paréntesis para decir que este señor, el famoso Aleister Crowley, el mago negro de los años 20, el más famoso, también estaba en contacto, en coordinación con Hitler. Fue uno de sus preferidos. Es conocido que dentro de la Sociedad Brill había un grupo de mujeres que eran médium. Los miembros de la hermandad femenina se llamaban María Orsic, Traute, Sigrum, Gudrum y Heike. Eran cinco de las mujeres que eran miembros de la Sociedad Brill y todas tenían una caballera excesivamente larga. Eran conocidas por su líder, la médium María Orsic. A estas mujeres se les describía como mujeres increíblemente bellas. Se dice que tenían este cabello largo porque actuaba como una antena cósmica que facilitaba el contacto con entidades demoníacas espirituales. Tal vez las afirmaciones más salvajes que siguen circulando por la red es que la leyenda de un programa secreto de OVNIs. Supuestamente la Sociedad Brill estableció contacto con los jefes secretos o la raza Brill. Y secretamente empezaron a cooperar con científicos alemanes a finales de los años 20. Se dice que María Orsic tuvo acceso a información privilegiada tecnológica a través de sus capacidades como médium. Y que estos lo llevó a la construcción de un poder Brill y algunos OVNIs volantes. Supuestamente usaron esa energía Brill para hacer volar estos discos volantes. Los cuales supuestamente se crearon a partir de unos planos que canalizaron las mujeres médium. Supuestamente estas entidades malignas les entregaron esta tecnología. Y usaron esta fuerza demoníaca, el Brill, como fuerza impulsora de estos artefactos. En 1936 Hitler estaba enviando equipos de expediciones a cuevas y minas por toda Europa y el mundo entero. En busca de los Brilla. Los nazis también habían explorado la Antártida durante los años 1938. En busca del agujero o la entrada secreta al interior de la tierra. Supuestamente en el polo sur había una entrada a la tierra hueca donde supuestamente habitaban los Brill y tuvieron un éxito al encontrar estas entradas. Fue aquí donde algunos afirman que hicieron contacto con estas entidades que vivían en una ciudad subterránea llamada Agarta, hogar de una raza de nefilim o gigantes. Los Brilla eran una raza de gigantes y estos nazis los consideraban que eran descendientes de ellos. Sabemos que esta raza de los Brilla que habitaba en el intraterreno era una raza de superhombres de 4 metros de alto, rubios, perfectos. Estos seres imponentes afirmaron que eran los descendientes directos de una raza antidiluviana. Los Brilla afirmaron que pudieron escapar del diluvio en las ciudades intraterrenas para preservar el conocimiento antiguo. El objetivo de esta sociedad secreta de los Brilla